La tira a Yeu, Jordan a Yeu que la pierde, queda el balón en la derecha para Darwin Núñez, Suárez la va pidiendo en el área Núñez con el centro, queda corto, pasó para Suárez, lo puso con el pecho, lo tiene, quebró la cintura, demoró una eternidad Tiró, la rascaeta, gol, gol Gol De Uruguay, la rascaeta de cabeza, abajo del arco Entró para empujar una muy buena definición de Luis Núñez que había tapado al arquero Sisi Le quemó las manos, la pelota quedó picando en la raya del arco y desde atrás de rascaeta que acompañaba la jugada A los 25 minutos se tiró hacia adelante como si fuera a definir los 100 metros llanos en unos Juegos Olímpicos Para notar el primer gol de Uruguay en el Campeonato del Mundo, el gol lo tenía Alonso en el banco Lindo lugar para tener el gol, Alonso, Uruguay 1, gana 0, una jugada por la derecha, una pelota que perdió infantilmente Jordan Ayeu, la recuperó para Uruguay por la derecha, Darwin Núñez levantó un centro, falló toda la defensa Le gana, le quedó para Suárez, el remate lo tapó mal, el arquero entraba igual, aseguró de rascaeta Uruguay 1, gana 0 de rascaeta los 25 Más allá de la jugada de Núñez por la derecha, del olfato goleador de Suárez que aún no estando bien, siempre exige Y el cabezazo de rascaeta, la segunda llegada de peligro para Uruguay, fue gol producto de otro error de gana Si gana no se equivoca, Uruguay no llega, ¿no? Tres errores en la misma jugada Tres errores, Garrafales del fondo de gana Ahora debería ser otro partido, debería ganar en tranquilidad Uruguay, gana está obligado a salir Aquí viene el gol de Corea Hay gol de Corea, mientras tanto aquí la pelota en el área, le queda para Suárez Termina sacando la pelota, termina sacando la Marte y se salvó otra vez el equipo de gana Hay gol de Corea, Ernesto Treinta minutos del primer tiempo, somos relatores Mañana, mañana lo arrancan los octavos de final Mañana Víctor Hugo en la radio pública argentina Para el arranque de los octavos de final con el partido de Argentina-Australia Antes naturalmente estaremos con Países Bascos y Estados Unidos Del cuadro del que salen los equipos de cuartos Guarda con Suárez que tiene un problema en el tobillo izquierdo Aquí la pelota la juega Olever entregándola atrás para Coates Coates la tira para Jiménez y adelanta Jiménez Jiménez cortita la va dejando para Valverde Valverde la tira para Pelistri Se cerró porque se abre Varela La pelota va para Núñez, tocándola para Suárez La levanta para de Arrascaeta, tiene el segundo ¡GOL! 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 ¡GOL de Uruguay, de Arrascaeta! Entró para recibir una pelota que le quedó en el área de aire Le pegó de volea por abajo del cuerpo del arquero Sigi Para anotar el segundo gol El número 10 uruguayo, el crack del Flamengo El que pedíamos, el que Uruguay pedía a gritos Ahora grita por él Porque los goles de Uruguay estaban en el banco Lindo lugar para tener goles, Alonso Uruguay 2, gana a 0 De Arrascaeta A los 31 del primer tiempo Sin quitarle mérito a un Uruguay que empezó a tocar un poco mejor Desde el 1 a 0 Que Arrascaeta, al que el técnico no ponía Le está salvando la jornada Le está salvando la papa Pero ¿saben por qué gana Uruguay? Porque gana, es horrible en el fondo Los méritos no son muchos de Uruguay Son la imperfección de esta selección de gana Que defiende cada vez peor Uruguay aprovecha los cerros del rival Y gana Uruguay, 2 a 0 Una muy buena definición Seamos justos con Derrascaeta Como agarra la pelota de ahí Donde la pone Un gran jugador Pero hay que explicarse el Alonso Que no lo puso el otro partido, ¿no?